El Senado mexicano, ya le comentaba, emitió el día de ayer un posicionamiento para pedir al Ejecutivo la suspensión de la colaboración de México con Estados Unidos en temas como seguridad y migración. Más temprano conversamos con la senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, sobre el alcance de la petición al Ejecutivo, aunque ya vimos la reacción del presidente Enrique Peña Nieto esta tarde. Vamos a escuchar a la senadora Laura Rojas. El día de ayer el Senado de la República, a propuesta de la Comisión de Relaciones Exteriores, adoptó un pronunciamiento en relación a la forma en la que el presidente Donald Trump se ha conducido hacia México, hacia los mexicanos, desde que era candidato y ahora en el tiempo en el que lleva dirigiendo el gobierno de los Estados Unidos. Este pronunciamiento es un pronunciamiento muy contundente que está compuesto por cuatro puntos. En primer lugar, exigirle al presidente Trump respeto al pueblo de México, respeto al gobierno de México y a nuestras instituciones, y que cese esta manera ofensiva, amenazante, a base de chantajes permanente que ha prevalecido durante los últimos tiempos por parte del presidente Trump. En segundo lugar, hacemos un rechazo categórico a la militarización de la frontera con México. En tercer lugar, hacemos un llamado a nuestro propio gobierno, al gobierno de México, para que suspenda la relación, perdón, la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de migración y combate al crimen organizado. Y en cuarto lugar, estamos haciendo un llamado a los senadores y diputados de los Estados Unidos a que se sumen a este llamado para que el presidente Trump se conduzca con civilidad y respeto en cuanto a la relación con México y los mexicanos. Este pronunciamiento fue adoptado, fue votado por unanimidad en el pleno del Senado de la República y de esa manera se convierte en un llamado formal al gobierno de México. ¿Nos puede citar ejemplos específicos de cómo se suspendería esta colaboración en materia de migración y lucha contra la delincuencia? Bueno, eso lo tiene que definir el gobierno en el margen, por supuesto, de sus propias atribuciones. Para nosotros, lo importante de este comunicado es el mensaje político. Es un mensaje político muy contundente, unánime, por parte de un poder del Estado mexicano, que hace a nuestro propio gobierno, que hace al gobierno de los Estados Unidos, particularmente al presidente Trump, de manera directa. Y también un llamado a nuestros homólogos, el poder legislativo en los Estados Unidos, para que fijen una posición sobre la forma en la que quieren que su presidente se relacione con México y con los mexicanos. Una vez que se dio a conocer que es la Guardia Nacional y no el ejército de Estados Unidos quienes van a tener la presencia en la frontera con México, ¿Cambia de alguna forma esto la postura del Senado? No, no cambia de ninguna manera nuestra posición porque lo que resolvimos ayer en el texto del pronunciamiento es que la intención de militarizar la frontera la consideramos como un agravio más de los muchos que hemos recibido por parte del presidente Trump. Y aunque no es el ejército sino la Guardia Nacional, el mensaje político por parte del presidente Trump a México y a los mexicanos sigue siendo el mismo. Es decir, incrementar la seguridad en la frontera equivale a la construcción del muro. No es una barrera física como lo es el muro, pero claramente la intención del presidente Trump es poner una barrera entre los dos países, una barrera ahora con personas. Y para nosotros eso sigue siendo un acto de enemistad porque uno solamente incrementa la seguridad en la frontera cuando su vecino es un enemigo y México no es un enemigo de los Estados Unidos. Hemos sido aliados y socios estratégicos durante muchos años y de esa relación de cooperación, de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, nos hemos visto beneficiados ambos pueblos. Ese también ha sido una de las mentiras permanentes del presidente Trump que estamos pidiendo que es ese, que es falso que solamente México se ha visto beneficiado de la relación bilateral, cuando solamente por poner un ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte genera 5 millones de empleos en los Estados Unidos. Y ni qué decir de la cooperación en muchos temas, no solamente en materia migratoria, en materia de combate al crimen organizado, sino también en materia de desarrollo. Y durante mucho tiempo fuimos aliados también en temas de la agenda global, de la agenda regional, en los organismos internacionales, hasta que llegó el presidente Trump. Ahora, ¿no es la primera vez que la Guardia Nacional llega a la frontera? En el pasado, ¿hubo una postura similar por parte del Senado o qué hace diferente en aquellas ocasiones de esta? Esta vez es completamente diferente a las anteriores ocasiones porque se enmarca en un conjunto o digamos es parte de un conjunto de acciones hostiles y enemistosas que ha hecho el presidente Trump desde que era candidato y hasta nuestros días. Es una acción que no es una acción de política pública solamente que va a atender un problema específico en la frontera, sino que es, insisto, parte de un conjunto, de un paquete de acciones y sobre todo de una forma de entender la relación con México del presidente Trump que es a todas luces ofensiva y que, insisto, ha estado basada en el chantaje y en la amenaza permanente.